Música Sean todos bienvenidos a Vidas, hoy desde la Plaza Mayor de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo y Otrora Centro Ceremonial del México Tenochtitlán. También en la actualidad reúne a los símbolos más importantes del poder nacional, sin duda un lugar de referencia obligada, un lugar de ritos, de protestas y también de fiesta nacional. Veamos a través de la fotografía cómo lucía exactamente este lugar hace 100 años. Música Estas imágenes que corresponden a la Plaza de la Constitución de México, conocida como el Zócalo, fueron hechas en dos épocas muy distintas por dos talentosos fotógrafos, el alemán Guillermo Calo y el mexicano Rodrigo Vázquez. Guillermo fue un personaje obsesivo y Rodrigo comparte eso con Guillermo, es un hombre apasionado de su trabajo, un hombre que cuida hasta el más mínimo detalle y si el ángulo de la toma fotográfica no es el justo, repite la toma hasta que le funcione. Su propósito era enfrentarse a los mismos retos técnicos que Calo tuvo que resolver en su tiempo. Ya es casi 100 años después y era así como los mismos ángulos de las cosas que habían antes y las de ahora. Las 120 vistas urbanas de edificios y monumentos permiten apreciar las transformaciones de esta urbe, incluso el hundimiento paulatino que ha padecido. En las fotos del señor Calo se nota un arras de piso, la entrada en una puerta, mientras que en las fotos modernas observamos que ya hay un escalinata aproximadamente de unos tres escalones, lo cual nos determina aproximadamente 80 centímetros, un metro de hundimiento. La casualidad permitió al joven fotógrafo Vázquez retratar uno de los monumentos más emblemáticos, el de la revolución, justo cuando era restaurado, logrando así mayor similitud con la obra de Calo. Tomó las fotografías 100 años después, desde el mismo ángulo a la misma hora del día, el mismo día, pero 100 años después. Y para lograr equiparar lo más posible su trabajo al de Calo, Vázquez utilizó dos cámaras manufacturadas a principios del siglo XX. El cine ecuatoriano vive un momento inédito. Antes mediaban entre 5 y 10 años para el estreno de un filme nacional, pero en 2011 llegarán unas seis películas de este país andino a la pantalla grande. Desde esta altura, Quito parece partido en dos. Una virgen mira y sonríe al norte, donde vive la minoría mejor acomodada. Al otro lado, el sur, donde está la mayoría pobre. Una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Le encantó y se quedó. Así habla Jordi, el protagonista de A Tus Espaldas. Trabajador de un banco, cambia de residencia y hasta de nombre. Un mestizo que trata de negar su parte indígena y su condición social y humilde. Entonces es un personaje, yo creo, muy reconocido en la clase media local. De dinero, poder y aceptación, trata esta ópera prima de Tito Jara, exponente del esplendor actual del cine ecuatoriano. Una experiencia maravillosa, larga. Gracias. 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 Gracias.